¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, qué gusto saludarlos, buenas noches a todos, por lo demás. Bienvenidos, lunes 6 de marzo, segunda semana de este tercer mes del año y aquí estamos listos para seguir conversando con figuras del espectáculo, del mundo de la cultura. Queremos presentarte, dejarnos, que tú nos dejes entrar a tu casa para presentarte algunas facetas desconocidas probablemente de quién será nuestro invitado. Estará acá con nosotros un conductor, periodista, un hombre que usted ha visto muchas veces con una sonrisa muy característica. Y de hecho nuestro hashtag tiene que ver con eso, con su alegría, porque es un hombre feliz y hoy más feliz que nunca. Señoras y señores, buenas noches a todos, buenas noches, Giro Costa. ¡Qué elegante! Bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás tú? En casa. En casa. Absolutamente, por favor. Bien, bien como, buena onda. Y bien, siempre bien, muy bien elegante. Me gusta eso. Giro, ¿cuánto hay en TVN? 11 años cumplí, ahora hace poquito. 11 años. El 1 de febrero. ¿Cómo llegaste a TVN? Llegué por una llamada que rechacé. Suele ocurrir eso, ¿eh? De el Tata Díaz y de Gustavo Cariaga, ambos que en paz descansen, porque querían que formara parte del Buenos Días a todos. Pero tú estabas en UCB en ese momento. En Mega. En Mega. Partiste en UCB. Partí en UCB. Fuiste a Mega. Y de ahí, ah, funcionó la grúa contigo. Funcionó la grúa. ¿Y por qué rechazaste la grúa? Pensaste que era una broma, no conocía el número. No, 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 acá es lo que voy a decir, pero encontraba que el notero de matinal solo servía para tirarse piquero en la cama de los famosos. Ah. Y yo tenía una admisión intelectual bien importante, la cual, por supuesto, ya se derrumbó. O sea, perdón, pero tú escuchaste entonces la propuesta. Sí, sí. ¿Sabes qué? Paso. Sí, era súper chico además, tenía 22, 23. No había ningún tipo de idea económica, ni mucho menos, que fuera fundamental para poder cambiarme. Pero después la pensé, dije, pero no tenía el registro de quienes me llamaron, nada. No iba a llamar a la central de TVN, pero justo una semana después de ese llamado, me volvieron a llamar. Y ahí dijiste, no lo había. Y el resto de historia, 11 años en Televisión Nacional, un día con muchos proyectos. Les vamos a estar contando los nuevos proyectos de Gino. Pero yo decía, porque la gente, yo creo que probablemente si algo vinculan de tu nombre, es una sonrisa. Siempre tenés una actitud muy alegre, pero hoy estás más alegre que nunca. Se te ve feliz, enamorado, como dichoso. ¿Es así? Es muy así. Es muy así. Sí, es muy así. Tal vez esa sonrisa, no es que yo la ensaye, ni juegue con ella frente al espejo, ni mucho menos. Es bien natural, pero creo que ahora es más natural y más pura que nunca. ¿Tuviste cumplir hace muy poco? Hace nada. ¿Cuánto cumpliste? 36. 36 años. Sí. ¿Tú te imaginaste llegar a tus 36 años así ya como libre de ataduras, como sacándote el peso encima de tener que, no sé, por aves emotivo, no poder decir cómo eres tú realmente? No, nunca lo imaginé, ni me puse como límites de edad, ni mucho menos, porque tampoco era algo que rondaba en mi cabeza. Si tú me hubieses preguntado hace seis meses cómo vas a vivir tu cumpleaños 36, probablemente te hubiese contado otra historia. Fue todo muy sorpresivo, muy natural. Por eso lo estoy gozando tanto. Por eso no me estoy con la cara calambrada. A mí me pasa muchas veces que con los entrevistados y cuando empezamos a entrar como en su historia de amor, siempre hay una cuestión muy de esperanza al comienzo, de alegría, de esa ilusión. Quiero entrar como en tu propia historia de amor. ¿Cómo fue que se conocieron con el pollo? Lo puedo decir el pollo, ¿no? Por supuesto. Con el pollo. ¿Cómo fue ese proceso de encuentro de ustedes dos? Muy casual. Yo creo que cuando yo te digo la palabra natural es porque todo fue muy así. Toda nuestra vida juntos es muy así. Yo tenía que ir a un evento de una cerveza, al que no quería ir, porque me hablaba, estaba cansado. Y bueno, recibí el llamado. Ya pues vente, la hora, no estás acá. Si quieres vente, saca la foto nomás y ya está. Y la foto. Linda foto. Sí. Y la que está detrás tuyo también es muy bonita. Maravilloso. Y desde un momento muy lindo. Bueno, y fui. Y me encuentro con un amigo. Y dije, oh, te voy a encontrar con un amigo. Eso significa que lo voy a tener que saludar, sentarme. Lo saludo, me siento. Y bueno, un traguito, aquí otro traguito. Yo soy un gozador, no lo niego. Y me quedé pegado. Ahora, perdón, este amigo no es el pollo. No, no, no. Este es otro amigo. No, no, yo no tenía, sabía de su existencia, no tenía ni idea. Y, de hecho, él es Max Rivera, primo de Martín Cárcamo, chef. Perfecto, ya sí. Y a nuestra mesa llega este tal pollo. Dice, hola, soy Miguel Ángel. Me dicen pollo, se presenta. Hoy la mesa fome. Ah, estoy. Es que yo estaba, yo lo vi que quería irme. Claro, está ahí chato. Chato. No era el día. Hoy la mesa fome. Y ahí llama el garzón y le pide unos traguitos más contundentes, digamos. Vamos a elevar esto. Y sí, pues. No nos pescamos nada, en todo caso. Nada. Pero cuando lo viste no te llamó la atención. No, le encontré un pelotudo. ¿Cómo me venía a tratar a mí de fome, amigo? No, una rabia. Dicen a veces que las mejores relaciones son las que parten un poco así, ¿no? Como que al principio como que, ah, me dio un poco de rechazo y de pronto como que se... Ahora, yo no soy alguien como que tenga mucha energía negativa, ¿eh? Como que, me hago lo mismo en realidad. Pero sí encontré esa actitud como, oye, ¿qué te creí? Y bueno, pasó la noche y después nos fuimos a aislar a una discoteca en Provencia. O sea, ya mis ganas de haberme acostado a las 10 de la noche. Sí, pues hubo un cambio ahí. Nada. ¿Surtió efecto el chuflo ahí? O sea, absolutamente. Tenía, pero todo entró en la sangre muy fuertemente. Y ahí en la discoteca, que era con invitaciones, era como súper VIP, eventos que a mí no me gustan mucho. Estaba lleno de tiktokers. Y a mí me encantan los tiktokers. Estoy siempre viendo. Entonces, para mí era como estar en Disney. Lo estaba conociendo a todos así, cara a cara. Entonces, le hablaba a todo el mundo y fotos. Yo estaba en llamas. Y él me cuenta de que vio esta situación y decía, oye, le ha ido tierno, que es simpático. Esto como podría tener él otra actitud, viniendo de la tele, con los tiktokers, como tal vez, quienes son estos. Y era todo al revés. Y a mí también me llamó la atención que él estaba como en una esquina de esta discoteca, como presenciando todo esto. Como analizando un poco. Y ahí me acerqué y dije, oye, ¿qué tengo? ¿Me está ahí terminando algo? Y ahí se inició una conversación súper interesante, que no se terminó nunca más. Desde ese momento están juntos. Sí. O sea, básicamente fue el mismo día que lo conociste que se produce este encuentro, esta química. Porque no es solamente una cuestión, porque me acabas de decir que lo encuentras tú, pero tú. Pero, sin embargo, una vez que lo conociste en la conversación, entras en un espacio. O sea, en mí, entrando como en lo más interno, yo no sabía qué cresta me estaba pasando. Era la primera vez que sentí algo así. Perfecto. Estaba súper confundido, estaba súper conflictuado, pero era rico también lo que estaba sintiendo. Entonces, en mi cabeza y en mi corazón era como, pero ¿por qué no quiero seguir sintiendo algo que es tan placentero? Era súper raro lo que me estaba pasando. Y a veces hay que ir soltando. Y con el tiempo solté, solté ahí en minutos, digamos. Y yo no quería dejar de conversar con él, no quería dejar de verlo, no quería ir al baño, porque quería seguir hablando con él. Y eso está el día de hoy. A mí me resulta siempre muy interesante cuando escucho historias del encuentro de dos personas. Porque aquí, digámoslo, aquí el encuentro de dos personas, el resto de las etiquetas que solemos poner son secundarias. Aquí estamos hablando de dos seres que se encuentran en un momento y algo pasa. Y ese algo que pasa genera emociones. Los seres humanos funcionamos en base a las emociones. Nos mueven, nos sacuden, nos hacen llorar, nos hacen reír, nos hacen volar. Y eso es lo que te pasó a ti, porque yo también tenía esa etiqueta. ¿Tú vivías con eso, con prejuicio? Lleno. Lleno. Mi corazón me pegó un cachetazo. ¿Qué le importa? ¿Te vas a negar a pasarlo bien? Si no estás dañando a nadie, de todo lo contrario. Me di cuenta que ser feliz estaba ni siquiera a la vuelta de la esquina. Estaba aquí. Estaba al frente de mí. Ahora, yo creo que es más fácil decirlo hoy de lo que fue la experiencia de vivirlo, ¿no? Sí, al principio, sí, lo pasé mal. Estaba enredado. Era algo que vivía conmigo nomás. No lo externalizaba. Pero él, sin querer, queriendo, me ayudó mucho a externalizarlo, a vivirlo con normalidad. A decir, tal vez, esta frase tan manoseada de repente que el amor es amor, pero es tan real. Y, como te digo, sin él querer enseñármelo, me lo enseñó con su vida, con su forma de ser, por cómo me acompaña, por cómo es mi partner, por cómo nos necesitamos. Y eso fue desde el 31 de marzo del 2022. 31 de marzo del 2022. O sea, van a comprar un año. Un año. Sí. Y además, es una relación a la cual ustedes tampoco le han puesto etiqueta. No se llama pololeo, no se llama... Eh, mi bololo. Sí, claro, pero... Qué pareja, pero... Pero no se han pedido pololeo, ¿sí? No. O sea, no nos presentaron. No nos hemos pedido pololeo. No nos hemos pedido vivir juntos. Ya estamos pololeando, estamos viviendo juntos. Porque todo se ha dado de forma muy natural. Y yo creo que eso hace que... Que seamos súper únicos. Y respecto a la familia, que uno de los momentos así como clave de una relación, cuando uno va a conocer, en mi caso, a la familia de mi pololeo en su momento. Y uno como queda preparado, así chuta, pagarle bien al suegro, la suegra, no sé, es como que... ¿Cómo ha sido ese cruce de ustedes? Eh... Fue... Quizás eso ha sido lo más, tal vez, planificado. ¿Ya? Porque igual yo, por dentro de ese, igual tengo un bonus. Porque el matinal ayuda mucho, sobre todo para llegar a las personas mayores. Entonces, si no me conocían, había una forma de poder llegar. Ah, sí, lo he visto alguna vez. Mira qué simpático. Además, tú eres un gallo adorable. No, pero vaya eso. Te lo agradezco, pero... Yo me llevo muy bien con las personas mucho más grandes que yo. Me gusta escuchar mucho. Y qué mejor que escuchar una historia de un abuelo, de una abuela. A una persona que tenga 20 años más que tú. Qué lindo. Me encanta a mí. Es como de... De hecho, acá tenemos una tremenda maestra que es la Susy. Y ella siempre me dice... Ella nos ayuda mucho a nosotros en términos de formación televisiva. Háblame. Y le decía, no, te quiero por escuchar. Quiero solo escucharte. Entonces, yo dije, con eso voy a llegar al momento de conocer a mi suegro. Primero conocí a las hermanas, al hermano. Y conozco a sus papás. Y fue, pero... Hablando. La tortita, pancito. Pum. Risa. Exquisito. Y al revés, ¿cómo fue con el club? Se conocieron no hace mucho. ¿Ya? En el festival de Viña. Ah, recién. Pero con Fito Páez. Bien. Y Fito Páez parte con una canción dedicada al amor. Pollo me decía... Bueno, tu mamá me pegó un escáner. ¿Escáner? Pero en mi mamá. Pero tú hablaste con tu mamá. Oye, mamá, pero ¿qué escáner es ese? No, pero... Obvio que lo iba a hacer. Soy su agua. Era más o menos razonable. Soy su agua. Que haga lo que quiera. Ella nunca le va a hacer mal a alguien que está en mi corazón. Porque además eso se da... A mí me interesan las historias de amor. Sí. Me da lo mismo la etiqueta. Pero eso se da en una pareja homosexual, una pareja heterosexual. Da lo mismo los papás. O sea, yo lo voy a hacer también. Me imagino que estoy igual. O sea, yo con mi hija que tiene seis años, miro a los amigos así. Ruto, tutu, tutu, tutu. Es que así. Está bien. Un código QR. Lo bueno es que le gustó. Está bien. ¿Qué te dijo? Mira, ahora que celebramos el cumpleaños hace poquito, fue súper importante la opinión de mi mamá. Sin yo pedírsela. Ella me demostró por cómo estuvo durante toda esa tarde que está gigantescamente feliz de ver a su hijo siendo amado y amando. Qué lindo eso. Esa sonrisa de mi mamá. A mí me da todo. Me da más vida. Espero que le dé más vida a ella. Quiero que esté siempre compartiendo con nosotros. Ella está en viña. Si bien no estamos tan lejos, pero yo no soy de... No puedo ir a verla mañana hoy. Quiero ir a almorzar con ella. No puedo. Entonces esos momentos que tenemos juntos los guardo. ¿Cuál es tu mamá? ¿Tu papá? Mirá. Mi papá es un hombre más distante, pero también por dentro está muy contento. Pero en el fondo, al final, para los papás ver a un hijo feliz es la mayor recompensa en la Tierra. Es que para mi papá yo soy subida. O sea, yo estudié en México un tiempo y la única vez que he visto a mi papá llorar fue en el aeropuerto cuando me estaba yendo. Entonces yo jamás dudo del amor que tenía mi papá hacia mí. Es mi partner, además. Quizá, no sé, por una cuestión generacional, de pronto para el papá, hombre, a lo mejor sea más difícil de demostrar. Yo creo que es distinto. Eso, como distinto, ¿no? Sí, yo creo que es distinto. ¿No te has sentado con él a hablar? Sí, pero tiene que masticar. Y está bien. Está todo bien. Está todo bien, sí. Está todo bien. Es también parte de los procesos naturales de la vida. Yo tuve mis tiempos. Sí, por... Él también necesita su tiempo. No podemos nosotros pretender que el otro altúe de la velocidad que uno quiere. Finalmente son procesos personales, individuales. Tienen que ver con su experiencia, con su vida. Lo importante al final del día es que prime algo que es tan difícil. Es difícil encontrar a alguien que te ame y a quien uno ame. Por lo tanto, ponerle trabas a ese proceso es bastante egoísta. Oye, Miguel Ángel, ¿cómo se toma esto de que su pareja sea una persona conocida, que no pasa piola en los lugares donde van? Sí. Yo no sé si no me la ha expresado, pero él, el que es tan resuelto, él es muy tranquilo. Si él tiene que enfrentar una situación, pero la más difícil del planeta, bueno, démosle. Él en eso no se complica. Yo siento que él siempre tiene algo que decir. Escuchémoslo. Hola, mira, aquí también te mandan saludos. Creo que nunca es suficiente con los saludos. A pesar de que nos vemos siempre, todavía lo quiero seguir diciendo. Te admiro mucho. Encuentro que eres una persona muy especial. Tienes una fortaleza en ti, en tu alma, de no solo compartir el amor con la gente que te rodea, conmigo, sino que también lo haces y lo expresas a través de la pantalla de la televisión. Y eso la gente lo siente y me encanta verlo, me encanta presenciarlo, lo admiro mucho. Eres una persona muy especial, llenito. Te mereces lo mejor del mundo y estoy muy feliz de compartir esta aventura con un hombre como tú, al lado, esta aventura de vida que llamo yo. Despíense. Es perfecto. ¿Qué más voy a pedir? Qué lindo mensaje, Amba. Imagínate. ¿Cómo no quedarse pegado escuchándolo? Para mí, más que el amor, cuando él me dice, justo antes de que me mostré el video, te voy a decir, antes de venir para acá, él me abrace y me dice, te admiro tanto. Eso es muy lindo. Para mí él es el mejor piropo que te pueden decir. Y yo la admiro mucho a él. Qué lindo ese proceso de admiración del otro. No solamente una cuestión de atracción, de respeto, sino que admirar, es decir, tener esta otra perspectiva para observar aquel que tenemos enfrente. Porque si uno lo mira desde el punto de vista más profundo, filosófico, poético, la admiración es un proceso muy complejo para poder llegar a concluirlo. Y él te lo dice, tú se lo dices a él. Constantemente. Y yo lo vivo, es muy bonito vivir la admiración. Él está ahí con un vestuario que es de funcionario de la salud. Él además vivió un proceso fuerte. Él trabaja en el Hospital El Salvador. Recibió a gran parte de los pacientes con traumas oculares. Más allá de un funcionario de la salud, es un hombre súper vinculado a que la salud tiene que ser algo prioritario en toda política pública. Está súper comprometido con su entorno. Nos ha tocado situaciones súper extremas. Arriba un avión, funcionario de la salud, para arriba se para. Ah, ¿te ha tocado eso? Sí. ¿Cómo no admirar eso? Qué lindo. Él no trabaja por plata. Él trabaja porque... Por vocación. Él necesita ver de que todos tengamos una salud digna. Esa es su pega. Quiero agradecerle a Pollo que haya tenido la gentileza de mandar este saludo esta noche también para acompañar esta conversación con Lino Costa. Le pregunté, le pregunté. Le preguntaste. Y me dijo que no. Muy bien, muy bien. Ah, no he revisado a mí. Muy bien, muy bien. De eso se trata. O sea, jamás nos vendan aquellos que les mandan saludos a nuestros invitados. Nos vendan porque la gracia es justamente vivir la sensación de la emoción, de la expectativa. Perdón, no quiero dejar pasar. Ahí estaba Lorenza y Hachi, que son nuestros perritos. Son los hijos. Sí, sí. Ya me voy a detener la historia tuya con las mascotas, con Lorenza, que tiene una historia muy bonita. Bueno, Hachi es una historia más reciente. La vimos acá en el Buenos Días a todos. Pero eso habla también de ti. Pero antes de eso, y me detengo en esto que decía Pollo, de que eres una buena persona. Yo creo que cuando a uno le dicen que es una buena persona, sí, tiene que ver con uno, pero también tiene que ver con la crianza. Tiene que ver con tus padres, con tu historia. En tu caso, con Viña del Mar. Cuéntanos un poco, aquellos que nos están viendo esta noche, parte de tu historia. Un hombre, Viña Marino. Sí. Nací en Viña, de padres también de la quinta región. Tuve la suerte de tener una infancia exquisita. ¿De qué parte de Viña? De Reñaca. Reñaca. Sí. Muy playero, como lo ven. Muy adicto a esa bebida. No siempre fui morenito también. Pero como me gusta tanto estar en la playa, al aire libre. Muy bueno para bailar, para pasarlo bien. La verdad que te decían que la playa se va en invierno, en verano, en otoño. Mi papá siempre me dijo, la playa se le disfruta todo el año. No solo en verano. Y yo me acuerdo que, mi mamá furiosa, por cierto, mi papá me llevaba, pero así, casi que con papel, plástico encima, para evitar que me moje entero. Y íbamos, cuando habían, no marejaba, por supuesto, tomábamos las precauciones, pero temporal me decía, mira, así se ve la lluvia cuando llueve. No había nadie, por cierto. Pero con una energía exquisita que me entrega la playa, yo trabajé en la playa. Hacía la cimarra en la playa. ¿Trabajaste en la playa en qué? En esos teams de verano. Ah, ¿trabajaste ahí? Sí, cuando tenía un cuerpo privilegiado. Sí, sí. Es que me encanta la playa. Yo, mis vacaciones son en la playa, cualquiera que sea. Mi colegio estaba muy cerca de la playa también. Entonces, cada vez que nos escapábamos, la hora de almuerzo era súper rico, era comprarnos algo, unas papas fritas. Y nos íbamos a comer esas papas fritas con uniforme en la playa. Mis amigos son de ahí. Mis amigos de la vida son de mi colegio, de la playa. Y yo ya más grande. Es súper fuerte mirar hacia atrás y ver que me dan las mismas ganas cuando yo llegue a ser papá. Ojalá entregarle a un niño una infancia sin necesidades o que no se dé cuenta que existen. Yo soy un agradecido y mis papás saben, yo soy de abrazarlos, besuquearlos, apretujarlos. Una vez apreté tanto a mi mamá que se hizo pipí. A ese nivel. Ah, sí. A ese nivel. Literalmente. Literalmente. La levanto. ¡Ah, weón! Se hizo. Porque le tengo que dar las gracias todos los días. Totalmente. Todos los días. Yo fui a un buen colegio, tuve una buena educación. Y no porque ellos fueran unos privilegiados. O sea, yo había de repente semanas enteras en que no los veía porque solo me iban a dejar al colegio. Después yo ya me quedaba dormido y ellos llegaban después de la pega. Pero todo para yo poder tener la mejor educación y tener una buena vida. ¿A qué se dedicaban tu papá? Mi mamá trabajó harto tiempo como secretaria, luego gerenta de una AFP. AFP que la discriminó por ser mujer. Porque ella llega en los años 90 a ser gerenta. Lo cual impactó muchísimo. Y inauguró nada. ¿Por qué la sacó un hombre? Y mi papá trabajó en una empresa de levadura, también a cargo del área comercial. Se independizó. Y ahora hace la distribución de esa levadura, artículos de pastelería, junto a mi mamá. Hasta el día de hoy. ¿Y amigos? Amigos del colegio, partner. Hasta el día de hoy. A ver, nombro de algunos. Joaquín. Camilo. Los del colegio. Después la vida me fue regalando otro. Claro. Joaquín. Joaquín. Ese es mi partner. Todo el mundo cree que somos primos porque tenemos el mismo apellido. ¿Joaquín me dijiste? Joaquín. ¿Joaquín? ¿Estás ahí? Hola, Gino. En nombre de tu amigo y toda la comunidad SD Viña del Mar, te mandamos un gran abrazo. Muchos saludos. Queremos agradecer tu amistad, sinceridad y la alegría que contagias cada vez. Es que compartimos contigo. Te queremos mucho y esperamos que te siga yendo bien. Todo el éxito. Un gran abrazo. Joaquín. Él no es así. Muy serio para... No. Está cero para el video. Muy serio. ¿Qué dijo la comunidad? La comunidad SD. ¿Qué es la SD? La comunidad SD es SD Saint Dominic. Ya, perfecto. Las dos letras de mi colegio. De mi colegio. Que nosotros lo sentimos como si fuera un país aparte. Y cantamos los carretes, cantamos el himno. Cierto rito aquí. Es una estupidez. Pero eso es la cosa que nos hace. Pero nos hace sentir tan contentos de formar parte de una comunidad que es chiquitita. Estamos viendo lleno de las fotos, ¿eh? Eso parece que fue la confirmación. ¿Ya habías perdido el ojo ahí? Sí, no, nunca tuve, digamos. Nunca tuve. Mira, sí. Qué notable. La sonrisa ahí pegada. Que lo pasaba muy bien. Para mí el colegio fueron los mejores años de mi vida. Lejos. Qué lindo. Lejos. Que poder mantener amigos como Joaquín, que veíamos ahí en el video, u otros. Que no todos caben, evidentemente, en un video. Pero tenerlos, mantenerlos, es algo muy bonito. Después de tantos años, uno los valora. O sea, esa familia es un cliché, pero que los amigos son las familias que uno elige. Y queda así. O sea, Joaquín es hijo de mis papás también. Es mi hermano. Es hermano de mi hermana, digamos. Porque yo me quedaba a dormir a su casa siempre. Era la mía. Partner. Yo iba cerca a una discoteca. Entonces tomábamos unos copetas escondidos. Los escapados. Todas las cosas que uno hace de cabrón, chico. Yo las compartí con él y con otro grupo más. Y las recordamos siempre. Para mí, de verdad. O sea, gracias a ellos, ellos también forman parte de quien soy hoy día. ¿Y la relación con tu hermana? Es maravillosa. Nosotros tenemos ocho años de diferencia. Con Antonella. Sí. ¿Ocho? Ocho. Ella es menor, me imagino. Mayor. Pero se me está viendo, es menor. Eduardo. Es menor. Se me es menor. Es menor. Por cierto. Primero, es una mujer a quien yo admiro mucho. Tu hermana es una guerrera. Es una guerrera. No la ha tocado fácil. Y si a ella le tocó difícil es porque se la puede. Y no me cabe duda que se la puede mucho. Al principio no nos queríamos mucho. Evidentemente, la diferencia de edad hacía que yo me metiera de su pie, se la molestara, le rompiera sus cosas. Pero después de grande, tan solo con mirarla y cómo ella enfrentó una vida difícil, para mí es palantar un monumento. Antonella, de quien hablábamos, la hermana de Gino, es una guerrera, como tú lo decías, que enfrentó un cáncer. Sí. Y dar la otra del cáncer no es fácil. No solo eso, porque de un cuerpo sano, un cuerpo sano no da vida. Y ella no solamente se recuperó del cáncer, sino que además fue mamá. Dio vida. Dio vida. Cuéntanos un poco de esa historia, cómo viste tú ese momento. Fue súper difícil, porque, bueno, un cáncer diagnosticado a través de una negligencia, además. Mi hermana tenía nariz muy respingada. Y peleas, luchas. Yo quedo en el suelo y la miro y le digo, perdón lo que voy a decir, pero digo, oye, deja sacarte los mocos, he tenido un oído de la nariz más grande. Oye, yo también me he dado cuenta, me dice. Y fue al doctor. Y ahí le encuentran un porotito. Se lo sacan, una cirugía que es por acá abajo, o sea, no es una intervención grande. Ve la biopsia, está todo bien. Pero pasa un año, mismas situaciones, le digo lo mismo. Chuta, qué raro, ¿cómo de nuevo? O sea, ha pasado un año. Va otro doctor, le pide la biopsia anterior y le dice, oye, tú hace un año tienes cáncer. ¿Nadie te dijo? No te puedo creer. ¿No? Bueno, vamos a tener que operar. Y esto estuvo un año avanzando. Sin nosotros tomar todas las medidas en términos de salud para poder evitar que esto avance. Y ahí mis papás, nuevamente yo me saco el sombrero por ellos, dicen, a ver, ¿qué hacemos? O nos metemos en una lucha legal que no sabemos a dónde vamos a llegar. O vendemos lo que no tenemos y enfrentamos esto. Optaron por lo segundo. Y claro, mi hermana tuvo intervenciones súper fuertes. Un cáncer que es un tumor, digamos, en la cara. No es como llegar y que te saquen, no sé, tejidos de la pierna. No se ve, se puede tapar. La cara es súper difícil. Y va más allá de la superficialidad. O sea, es tu carta de presentación también. Y no reconocerse frente al espejo. Ella ya ha tenido una hija. ¿Cómo le explicas a una niña? Yo estaba recién entrando a trabajar. Entonces vivir estos logros que uno va teniendo laboralmente, no los viví que me da lo mismo. Porque mis papás estaban súper enfocados en la salud de mi hermana. Un sistema además de salud que no estuvo de su lado. Porque casi que la determinaban como si fuera una cirugía estética porque fue en la nariz. Cosas súper absurdas que a veces no se conocen. Y donde ella, si le dan a elegir, probablemente ella hubiese elegido no vivir. No daba más. Pero ahí estuvieron mis papás. Ahí estuvo mi sobrina. Una cabrita chica. Dándole, dándole, dándole. Conocí a un hombre maravilloso. Hombre que por lo demás tenía a su polola en una habitación de la Fundación Arturo López Pérez. Con cáncer. Y en la pieza de al lado a su mamá con cáncer. Qué terrible. Y ese amor fue tan fuerte. Pasa el tiempo. Tratamiento. Y un 24 de diciembre yo estaba comprando regalos, por supuesto, últimamente. Y me llama y me dice, Gino, es que no tengo tiempo para comprar más regalos. No me mandes cacho a mí. No, no, no. Estoy con atraso. Pero a Antonella le digo, ¿cómo me contáis todo ese tipo de cosas? Soy tu hermano, ¿cómo te estoy contando que venía atrás? Debe ser por el tratamiento, se te corta la menstruación. No sé, qué sé yo. No, bueno, me dice. Es muy raro. Bueno, nos quedamos callados. Navidad, qué sé yo. Y me vuelve a llamar. Ya al 27, por ejemplo. De ahí hicimos. Y me dice, no sabés lo que me dice el doctor. ¿Qué? Que un cuerpo enfermo no puede dar vida. Y un cuerpo sano sí puede dar vida. Estoy embarazada, güey. Y ahí a mí el corazón se me abre de felicidad de saber de que, además de tener una sobrina, mi hermana le ganó el cáncer. Y al fin va a estar viva sin que nadie le diga, no, no puede estar viva, no puede estar viva. Y yo sabía que eso le iba a hacer tremendamente feliz. Y paralelamente, la mamá de mi cuñado, la suegra de mi hermana, también había superado el cáncer. Hoy en día esa niña tiene 11 años, se llama Luciana. Qué emoción. Qué lindo. Y cómo no decirle a mi hermana que es una guerrera. Lo es. Mirá, mirá atrás tuyo. Ella es la Lu. Soy su padrino, además. Es una quisita. Qué lindo. Que a mí me resulta particularmente emocionante. Historia es como la que tú nos acabas de relatar, porque además tiene esta doble, o triple, si consideramos a la mamá de... Es ella que da la batalla. Esta niña hermosa que está ahí, que se estaba en su vientre. Y es como tanta felicidad. En un solo momento es como... ¿Sabes qué? Como que la vida... Yo soy convencido que la vida te tiene siempre cosas hermosas a ti. Pero en algún minuto te dice, mira, tienes que pasar por aquí. Porque de aquí vas a aprender. Lo que viene después es precioso. Es felicidad, es belleza, es dulzura. Pero hay que saber aguantar. Para eso estamos. Esa es la lección. Y ahí uno... El mirar para el lado a veces ayuda harto. Yo constantemente cuando uno se achaca por cosas que pueden ser súper importantes también. Mi hermana es un ejemplo a dar esa batalla. Y dar esa batalla con alto y bajo y sin pudores. Yo creo que nosotros también como medio de comunicación tenemos que hacerse mea culpa. Siempre mostramos a ese enfermo de cáncer esperanzador, luchador. Nombramos que esto es una guerra. Una batalla a la que le ganamos. Mi hermana no tenía esas ganas. Y hay muchos pacientes que no tienen esas ganas. Porque no hay. Y a ellos hay que apoyarlos. A ellos hay que levantarlos. A ellos hay que hacerles un tratamiento más allá de la radio, la quimio, tanto más. De acá, de acá. De acompañarlos, de darles la mano. De conversar. De escucharlos. De que voten esa rabia. Qué lindo de haber sido, además, cuando te solicitan, ¿no? Ser el padrino de ella. De esta niña hermosa que vemos en las imágenes. Que además es símbolo de la lucha, de la resistencia. Sí. Es que cómo no estar al lado de ella. Es mi adoración. Es mi locura ella. Además, me quedé picado por no ser el padrino en la primera, pero lo logré con la luz y lo amamos. Y ella es una niña tan, es tan libre, es tan resuelta. Ella quiere ir disfrazar al colegio y va disfrazada. Me encanta eso de mi hermana y de mi cuñado. Ella un día quiere ser, quiere actuar y actúa. Un día quería ser gato y ahí dijo miau todo el día. ¿En serio? Y fue con orejita de gato al colegio. ¿Y qué importan esas reglas? Que tenés que ir con un sentido rojo porque el colegio tiene color rojo. Ella quería ir con orejas de gato y se acabó la acción. Qué lindo. Eso es felicidad. Esa es su niñez. ¿Para qué era en contra de eso? Y yo creo que ha heredado esas cosas. Porque internamente, ella no se da cuenta, pero sabe que viene de un momento que fue muy difícil. Y que ella llegó a este mundo a dar esta felicidad. A entregarle esos colores claritos, luminosos a la vida. Estamos conversando con Gino Costa esta noche acá a través de la pantalla TVN. Como siempre agradeciendo que nos permitan entrar hasta su casa para poder contarle historias que quizás usted ha vivido. A lo mejor usted tiene un familiar, un amigo. Quizás tú que nos estás viendo estás pasando ese trayecto de enfrentar una enfermedad como el cáncer. Y tienes ganas y tienes energía. Y a veces no tanta. Pero a veces se puede, ¿no? No quiero decir que siempre se pueda porque la biología es la biología. Pero cuando el corazón está dispuesto a dar la batalla, a veces ocurren cosas como la que nos cuenta Gino. De una belleza inconmensurable y de un misterioso amor que está esperando por ti. Solo para cerrar ese punto, que esta historia de Gino, de su hermana, de su sobrina, ojalá te sirvan a ti también de una experiencia, de un ejemplo, desde el amor. Que es lo único que nos interesa a nosotros. Desde el amor. Y el amor se da en muchas esferas. Se da en la esfera de pareja, como nos contaba con el pollo. Se da en la esfera de su relación con sus padres, de tu trabajo, de tu sobrina. Pero hay un amor que es bien especial también, que es sublime, que es el amor que tenemos por nuestros hermanos menores, por las mascotas. Y Gino tiene no uno, sino que dos mascotas a su haber. Cuéntame, por favor, la historia de esas dos bellezas que están ahí en las fotografías. Una más reciente que la otra. Sí, encanta esa foto. A ver, la que simula ser un pastor alemán, la de más abajo. Ella es Lorenza, una loca máxima, que llegó muy chiquitita, con muchas enfermedades, con parásitos en la guatita, a punto de morir, básicamente. No me la querían dar. Llegó, ¿dónde estaba? Cuéntame eso. En una carretera, en Paine. Su mamá había muerto, atropellada aparentemente, entonces fue destetada, muy chiquitita. Y sus hermanos, machos, se habían comido toda la comida. Y bueno, la gente de Paine, acá está la costumbre que tienen. Les van a dar alimentos porque mucha gente va a botar animales allá. Sí. Van a botar, perrito. Entonces, ellos con un corazón solidario, lo que tienen a su alcance es poder darle algo de comida. Y ella, como era tan debilucha, no comía. Y se lo comía a su hermano. Entonces yo veo una foto en Instagram. Y veo a tres gorditos, peludos, exquisitos, con esas patas grandes que tienen. Y una debilucha, llena de... Estaba pelada en algunas partes. Feita. Oh, yo como. Y no le dije a nadie, partí. Y me fui para... Me acuerdo, algo estaba grabando y me fui para allá. Logro dar con ellos, con quienes las estaba cuidando temporalmente. Y me dice, mira, te puedes llevar esto. No, 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 yo creo que está mal. No, porque la estamos recuperando. No puede comer la comida para perros. Le tenemos que dar una comida pesada. No, no, es que yo se lo voy a dar. Está llena de pulgas, está llena de parásitos. Es que yo... Es que estas no se las van a llevar. Y probablemente él no tenía los recursos también para poder darle el mejor tratamiento. Porque era un... Era un alma caritativa, solidaria nomás. Llame. ¿Estáis seguros? Sí. Después nos ven caigo a arrepentir. No, no, no. Le dije, yo le dije. Y me la llevé. Y era una estatua. No hacía nada. ¿Qué edad tenía mamí, no? Un mes. Era pequeñita. Poquito más. Pequeñita. Sí. Y ahí traté de... Hice todo lo posible. Con un veterinario, el doctor Joyas, que le mandó un abrazo gigante porque él también se enamoró de la Lorenza. Chuta, y ahora no la para nadie. Sí, porque yo es que te sigo en Instagram, la veo. Unas caras locas que tiene Lorenza. Exquisitas. Oye, ¿y Hachico? ¿Hachi? El Hachico también tiene una historia bien especial. En esta aventura con Yamila que tuvimos en el verano, en el Buenos Días, yo soy 10 Mateo, estudio, recontra estudio. Y no sé qué pasó que me salté un tema de la pauta. Y nos dicen acá, por la muela, Gino, vamos con la historia de Hachico, chileno. Y mira a la Yamila. ¿Qué es esto? Y la Yamila me dice, cachoque, yo no tenía ni idea. Y me agarra la mano y me dice, no, yo voy. Y presenta la historia de un perrito que hace dos meses estaba fuera de un CESFAM, Domeico, esperando a su dueño, que estaba siendo atendido en este CESFAM. Pero este dueño murió por un paro cardíaco. Ahora, ¿cómo llega el perro ahí? Porque cuando esta persona estaba sintiendo, tenía los síntomas de este paro cardíaco, la familia lo agarra, lo mete en un auto, van todos juntos, perro incluyó. Él muere de forma inmediata y al perro no se lo llevaron. Y él estuvo diciendo, cuidado por enfermeras, paramédicos, doctores. Igual que la historia de Hachico, el de la película. La misma historia. Y bueno, y una enfermera entrega, que por favor alguien se lo lleve. Chuta, y yo lo empiezo a ver y tiene una cara tan rico. Ese fue nuestro primer contacto cuando llegó al matinal. Y yo miro a la Yamila, con quien tenemos como un lenguaje no verbal, no sé de dónde viene. Y yo me empieza a hacer así. Y yo digo, pero, me empieza a hacer así. Y me agarra la mano y me hace como un dale. Yo por dentro decía, pucha, si lo adopto, van a decir que estuvo pauteado, que me quiero creer como en San Francisco de Asís casi. Entonces igual estaba lleno de pudor. Y dije, sabés que me da lo mismo. Chao. Me da lo mismo. Chao. Aquí hay una vida. Sí. Y necesita ayuda. Y la opte. Qué linda, linda historia del amor. Hacia la mascota, la que nos cuenta Gino Costa, quien estamos conociendo esta noche. Y probablemente para muchos de ustedes también hay un descubrimiento de este hombre que vemos en televisión, con esa sonrisa. Pero detrás de la sonrisa no es que haya tristeza, al contrario. Hay una lucha constante que probablemente lo que a muchas personas les pasa. Y todos tenemos un tesoro en nuestra vida, Gino. Bueno, te voy a presentar el tuyo. Ya. Es bien especial lo que hay hoy día acá en esta caja. Yo creo que como... No es... No pocas veces, porque hemos tenido momentos parecidos, pero... Me parece que en este caso en particular, es algo que tiene dos lados. Uno que me gustaría que compartieras con nosotros. Y hay otro que es más personal, que te lo voy a entregar después. Que es algo que... Es algo precioso. Yo lo encontré muy lindo. E insisto. Esta parte creo que la compartas con nosotros. Y la otra... Es solo para ti. Ya. Uf. Esto es una fotito... Gracias. Una fotito muy linda. Ahí está Lidio. Un gran amigo mío que no está... Físicamente con nosotros. Y ella me haría Eugenia a su mamá. Alguien que hasta el día de hoy es súper importante para mí. Te doy la gracia porque esto va a formar parte de mi casa. Sin duda. Y él es alguien que a mí me hace mucha falta. Con todo lo que te he contado... Uno se pone en el lugar de que se puede morir tu mamá, tu papá, dolorosamente. Tu hermana, abuelos. Pero yo nunca me puse en la posición que se pudiese morir un amigo. Y me llegó. Y de un amigo muy especial. Un amigo físico. No todos tienen la suerte de ser amigos de una persona que estudió física. Hippie. Amoroso. Loco. Que marcaba diferencias. Era el primero en llamar... En los cumpleaños. Por eso lo primero que hice a las 12 en mi reciente cumpleaños fue escuchar el último audio que me llevó a él de... ¿Qué lo guardas? De cumpleaños. Porque lo guardo... Es mi forma de recordarlo. A mí me hace mucha falta. ¿Hay algo más dentro de la caja? Sí. Lo vi. ¿Una cartita? ¿Querés que ya lea? Por favor. Uf. Dice, hola amigo. Sé que mi mamá sabría exactamente escribir para ti lo que yo habría dicho hoy. La vida nos cruzó e hicimos una gran amistad. Tantos momentos juntos. Salimos del colegio. Estudiamos. Nos hicimos profesionales y nuestra amistad continuo. Hoy quiero agradecer a esa amistad. Es el lazo que a pesar de que hoy... ...seas energía... ...sigue presente. Gracias, amigo, por tu incondicionalidad. Por respetarme cada uno de mis pensamientos y decisiones. ...por no juzgarme... ...sino solo apoyarme. Aunque no estuviese de acuerdo conmigo. Amigo querido... ...te quise y te quiero mucho. Y recuerda... ...no estoy tan lejos. Solo al otro lado del camino. Un abrazo es de donde me quieras ver y sentir. Disfruta este momento. Tu amigo Livio... ...tu tía... ...mamá de tu livito. Me mataste. La mamá de él... ...gentilmente estuvo dispuesta a escribir esta carta. No puedo creer. Desde el amor que ella siente... ...no solamente por su hijo... ...que ella no está... ...sino que también por ti. Y lo hace de una manera muy especial. Y... ...como te digo, hay otra carta... ...que es privada, para ti... ...que ella también te mandó... ...que te la voy a pasar después. Pero esta nos dijo que... ...nos permitía que fuera compartida. Porque de alguna manera quería... ...ella... ...manifestar a través... ...de sus propias palabras... ...el amor... ...que usted los... ...los unió... ...y los encontró. Es que él era maravilloso. Era un amigo... ...único. Puta tía en la que me metiste. No puedo creer esto. Mira, ya te tranquilo. Porque la... ...el regalo que te hizo tu tía... ...la mamá de él... ...es maravilloso. Y gracias por compartirlo con nosotros. Quiero agradecerte, Gino... ...que hayas venido el día de hoy... ...a conversar con nosotros... ...a abrir parte de tu intimidad... ...de tu corazón, de tu vida. Un saludo para ti, para tu familia... ...para... ...para tu hombre... ...para tus mascotas... ...para tu hermana, tu sobrina... ...para todos aquellos que han sido parte... ...de este relato que hemos conocido esta noche... ...y para el amigo que está... ...ahí en otras... ...a otras dimensión. Está acá. Está acá. Oye, gracias a ti. De verdad, qué rica conversación... ...qué bueno poder hablar tranquilamente. Bueno... ...estamos en nuestra casa... ...hay algunos personajes de por aquí... ...que quiero mucho, así que... ...feliz de estar acá y... ...napo, con todo. Con todo nomás, amigo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Cuídate. Lo queremos. Y a ustedes. Y gracias por ser como eres. Honesto, simpático... ...un caballero, Gino. Nosotros nos vamos. Nos vamos hasta mañana, sí, ¿eh? ¿Puedo contar quién viene mañana o no? ¿Y quién viene mañana? Mañana estará con nosotros... ...Carla Jara, acá... ...en Buenas Noches a todos... ...para que conversen también con nosotros... ...una historia también de esfuerzo... ...de superación... ...a sido compleja en los últimos años... ...de Carlita Jara... ...así que es parte de lo que estaremos conversando... ...que descanse... ...nos vemos un ratito más... ...en Buenos Días a Todos... ...en el Matinal de Chile. Que descanse. Chao.